Ustedes, la siguiente noticia, dice Fulgencio Cole, primer general de la UME, dice que la ley es clara, Marlaska es responsable de no declarar el nivel 3. Marlaska es responsable de no declarar el nivel 3. Señor Venegas, Marlaska, ¿por qué no declara el nivel 3? Sánchez, ¿por qué no declara el estado de emergencia? ¿Por qué no declaran el estado de alarma? En su opinión, ¿qué tienen en su mente? ¿Qué tienen planificado en su mente, maldita? Bueno, hay una cosa que está clara en Pedro Sánchez y por lo tanto en todos aquellos que él manda y dirige a sus sirvientes, en este caso todos los ministros son sus servidores, y es que Pedro Sánchez todo lo entiende y lo enfoca desde el punto de vista estratégico o táctico en su propio beneficio. Yo creo que Pedro Sánchez, tal es su psicología y yo creo que es su psicopatía del poder que cuando afronta el desastre de Valencia no ve un desastre, ni mucho menos el desastre tal cual es, sino que él ve, como siempre, una situación política en la que debe jugar con cuidado sus cartas para salir o beneficiado o cuando menos no perjudicado y por eso desde el principio Pedro Sánchez toma una posición estratégica que no tiene que ver con atender realmente a la catástrofe, sino servir a sus propios intereses y yo creo que eso lo traslada, lógicamente, a Marlaska y a cualquier ministro y eso es algo que se ha visto desde el principio, desde el principio, de hecho yo creo que, ya como remate y perdón para terminar, el hecho de que haya tenido un cuerpo especial de investigación para perseguir, identificar a aquellos que con un palo de escoba golpearon un coche blindado, pues ya dice bastante de que... ¿Se acuerda usted del tío de la vara? Sí, sí. Ese era el de Paiporta, es el tío de la vara el que puso justicia ante los indeseables. Sí, un vecino de Paiporta que no tiene nada que ver con los comandos, grupúsculos, ultrafascistas que han dado por el organizado. La gente llana del pueblo que se harta y dice, pero este hijo de Satanás, ¿qué viene aquí a hacer? Es que ese es el problema, yo creo que no ha habido un presidente del gobierno, no sé si en España, sino en el mundo, que mienta tanto y tantas veces y a todas horas como Sánchez. Y que haga tanto daño a la población.